Ven a bailar mi amor conmigo Haz que pierda el sentido Bailar me hará sentir mejor Bésame y hagamos el amor Siempre quise hacer es sentir tu piel Ver tu cuerpo sudar y ponerlo a bailar Mostrar de qué poder es lo que yo sé hacer Tu forma de mirar que me hace desear Que no pares de bailar Que me hagas suplicar Bésame y hagamos el amor Ven a bailar mi amor conmigo Haz que pierda el sentido Bailar me hará sentir mejor Bésame y hagamos el amor Pon tu mano aquí, eso me hará feliz Bailemos sin parar, te quiero enamorar Dos ojos, mírame, baila y hechízame Dos cuerpos, uno solo y hagamos el amor Que me hace desear Que me hace desear que no pares de bailar Bésame y hagamos el amor Ven a bailar mi amor conmigo Haz que pierda el sentido Bailar me hará sentir mejor Bésame y hagamos el amor Bésame y hagamos el amor Cuando llega el ritmo yo me sé mover Cuando me enamoro Cuando me enamoro también sé lo que hace Sentir la música en mí es comenzar a vivir El ritmo va bien El ritmo va bien Bésame, ven a bailar mi amor conmigo Haz que pierda el sentido Bailar me hará sentir mejor Bésame y hagamos el amor Bésame y hagamos el amor Ven a bailar mi amor conmigo Haz que pierda el sentido Bailar me hará sentir mejor Bésame y hagamos el amor Bésame y hagamos el amor Ven a bailar mi amor conmigo Haz que pierda el sentido Bailar me hará sentir mejor Bésame y hagamos el amor